Estamos trabajando, como dice el intendente, sin prensa y sin pausa, estamos haciendo ya lo que es la parte de la galería, la fachada, entonces estamos dando, se está viendo más o menos el formato de lo que es la terminal. Bueno, como para ir anticipándole a la gente que se pone ansiosa sobre esta obra que seguramente, de acuerdo a lo que ha anunciado el intendente, va a estar inaugurada para el próximo año, a fines del próximo año, medianamente cómo va a ser el funcionamiento, como para que la gente vaya teniendo en cuenta, ¿le interesa saber cómo va a funcionar, a dónde van a parar los colectivos y todo esto? Bueno, sí, va a estar situada sobre una avenida de doble mano, en la calle Luis Laje, con una entrada principal para los colectivos de Gran Porte, una dársena para esos colectivos, sabemos que ya los colectivos de doble camión, yo como comúnmente lo conoce la gente, ya no pueden entrar a terminal o algo porque no le da la altura, pero en los techos, bueno, entonces esta dársena va a ser demasiado alta para que puedan entrar esos micros. ¿Va a estar acá en el sector norte, Walter? En el sector norte, en el sector norte, y así también la otra dársena para los colectivos chicos, mejor dicho, como los sierra burtos, y bueno, en la parte lateral de ese costado, que era un estacionamiento, para el día de mañana se pueda ampliar la terminal, vamos a hacer esto para un total de 25 a 35 plataformas, en cual después queda todo el costado oeste, o la parte sur, para seguir haciendo para, como dicen, el intendente, para unos 100 años, una terminal para más de 500.000 habitantes, ¿no? ¿Toda esta imponente galería en qué va a consistir? Bueno, esta galería va a ser de como venimos haciendo toda la obra, entre piedra, ladrillo, con techo de madera, techo galerá, lleva eso, como la municipalidad, el palacio municipal, lleva el mismo tipo de techo, y bueno, queda muy bonito, y bueno, le va a dar mucho, mucho, mucho auge a la terminal, porque con lo que tiene proyectado el intendente, va a ser un mini shopping la terminal, con restaurantes, con un paseo de compra, para todos aquellos transondentes que lleguen a la terminal, y se pueden, por lo menos, si tienen que esperar un colectivo, tenga, para recrearse un poco, mientras espera la llegada de su colectivo, ¿no? A este ritmo de trabajo en el cual se viene desarrollando, Walter, este, bueno, hablar de fechas, este, es apresurado, pero, ¿se va a poder cumplir, este, el objetivo del intendente de culminar con la obra, este, en esta etapa, en esta primera etapa, para el próximo año? Sí, sí, nosotros, como todos los trabajos, no damos fecha, pero, ustedes saben, cuando más rápido lo podemos hacer, lo estamos haciendo, porque, bueno, sabemos que es de suma necesidad, y, bueno, como todas las obras que afrontamos, es empezarlas y terminarlas, no dejarlas a medio de hacer, sino terminarlas, terminar la gestión, y haber terminado, culminado estas obras que nos hemos propuesto, ¿no?